bueno señores agárrense y agárrense duro porque las informaciones que traemos el día de hoy vienen que retumban en estas elecciones presidenciales hubo pleito, hubo amenazas, hubo hasta consejos escuchen y presten atención pero primero quiero pedirte que te suscribas al canal y que actives la campanita de las notificaciones para que así te mantengas al tanto cada vez que yo suba uno de mis videos y seas tú uno de los primeros en enterarte de todo lo que acontece en el país y en el mundo señores le vamos a poner un pequeño discurso que dio el presidente de la república para entonces ponerle a ustedes todos esos problemas que acontecieron ahora en las elecciones señores porque aquí hubo discusiones, aquí hubo galleta, trompa, amenaza, de todo así que no se lo pierdan, así que ya saben vamos con el discurso del presidente y luego vamos con lo demás todo el territorio nacional está votando de manera pacífica de manera pacífica, ordenada y como hermanos que somos todos los dominicanos somos hermanos que hoy sencillamente vamos a hacer una decisión y al final del día nos vamos a unir todos siempre luchando a favor de la república dominicana, del avance, del progreso y de la mejor calidad de vida para todos los dominicanos yo les pido a todos los dominicanos y dominicanas, de todos los partidos de todas las simpatías que vayan, que acudan hoy a votar que utilicen ese derecho pero que también es un deber ciudadano para que vayan y voten a favor del candidato o candidata que ellos deseen pero lo importante es que ejerzan su derecho a votar eso es lo que les pido hoy y que lo sigan haciendo además lo sigan haciendo como lo han estado haciendo hasta el momento con paz, con tranquilidad, con hermandad porque al final repito, somos todos dominicanos y nos vamos a unir como no lo hemos hecho antes después de estas elecciones Bueno señores y no se vayan porque ahora si es verdad que empezó lo bueno ¡Ay, ay, ay! Denuncian trato desigual contra candidatos de oposición en centro de votación en el marco de las elecciones presidenciales y congresuales de este domingo el candidato de la oposición, Aristi Izquierdo experimentó un incidente según denunció Alfonsina Onoretti sobre el trato desigual en los centros de votación Onoretti explicó que Izquierdo acudió a votar con su equipo pero al llegar a la puerta fue detenido y sin poner objeción tuvo que continuar solo hasta su mesa de votación en breve le mostraremos el video donde narra todo cómo pasó con lujos y detalles pero no se vayan porque luego vienen más informaciones que te van a dejar con la boca abierta no deben responder a nadie y no están haciendo esto están dejando entrar a los candidatos del PRM con su gente y a los demás candidatos lo paran y no debe ser correcto esto es democracia el mismo derecho que tienen nosotros lo tengo yo también y lo tienen todos los demás están respondiendo a un solo grupo a uno solo están respondiendo y estamos haciendo lo pacífico nos estamos comportando como la gente bueno pues sucede que uno de los candidatos de la oposición llamado Jariski Izquierdo vino a votar con su equipo como todos los candidatos que las personas lo siguen automáticamente se acerca a la puerta lo pararon y el tubo normal no se abstuvo y caminó solito hasta su recinto hasta donde tocó votar automáticamente ahora acaba de llegar la hija del presidente de la liga municipal Víctor de Asa, Daruelis de Asa llegó y entró aproximadamente con unas 40 personas detrás entonces yo entiendo que la guardia debe responder a un grupo, a todos no solamente un grupo ¿Cuál es tu nombre? Alfonsina Honoreto Gracias Bueno señores y ahora si es verdad que la cosa se puso color de hormiga candidato Roque Espaya denuncia le negaron credenciales a sus delegados el candidato presidencial del partido Esperanza Democrática Roque Espaya denunció que le negaron las credenciales a sus delegados afirmó que el único cambio que hizo el presidente Luis Abinader fue un cambio de ladrones ¡Wow! Roque Espaya siempre está mandándole fuego al presidente de la república ahora si es verdad que puede caer preso ¿Una sola credencial para nuestros delegados? Reitero no recibimos una sola credencial para nuestros delegados que eran voluntarios pero habrá tiempo suficiente para cobrar las facturas y la cobraremos ¿Y por qué vino este proceso de votación y si hay tanta falla? Bueno porque si no participamos las mafias del poder se ríen con la muela de atrás y le vamos a demostrar que nosotros somos no solo más valientes sino más inteligentes que ellos ¿Cómo estás a los dominicanos que no han venido a votar? Que voten hay que fortalecer la democracia hay que ponerse de pies hay que ponerse de pies y decirle a la clase política corrupta que nos ha gobernado basta ya aquí estamos ¿Cuál es el proceso como desfilado? Es que es un proceso muy temprano pero es un proceso contaminado por 8 mil millones de pesos de publicidad del gobierno dominicano 35 millones de dólares perdón 35 millones de pesos diarios de dinero de este pueblo invertido en muñecos y anuncios para decirnos que hay un cambio cuando el único cambio fue de ladrones antes robaban uno ahora gobernado Vote con conciencia para que mañana no lloraremos sangre no lloraremos sangre y haremos bastardo por ahí como andan muchos con su país destruido por favor dominicano ya hay dominicano te impuesto ya que le feliz a esta fe félix estoy aquí dale tú sabes que me hallo raro félix estoy yendo un helicóptero de esta hora aquí abajo en Marahona sobrevolando a esta hora metiendo eso muy raro no tiene una bazooka para que oye yo eso quisiera yo oye de velar los hallos raro que es el encontro te sobrevolando por aquí estas horas ojalá y pase el paso yo voy a tratar de el micrófono a ver si ustedes lo pueden escuchar eso hay que para entregar la carta que están hechas allá porque lo están metiendo escondido los haitianos mira oye tú sabes que yo no creo aquí abajo hay un barrio de esos que yo dudo de que ese por lo que hicieron ese barrio fue ahí arriba en el barrio se le llaman el barrio casandra para allá arriba yo dudo que ese barrio que hicieron ahí metan esos haitianos porque esos dominicanos que iban por ahí tan vigilantes y al 100 no podemos dejar que nos quiten nuestro país fueron 22 años de esclavos que tuvimos con ellos y peleamos 14 veces y si tiene que venir a quinta se hay que pelear hay que pelear porque ellos no nos van a quitar nuestra tierra no nos van a quitar en el país oye tú sabes una de las cosas que no me duele es un americano queriendo votar sin saber lo que está pasando en el país quiere decir que ha votado y que con cuatro años más pero no no chequean lo que está pasando en el país que está perdiendo una de las cosas que más me duele que el país está totalmente ciego con eso mira 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 tú sabes una cosa el dominicano no sabe el tesoro que tiene mi amor mira república dominicana es la envidia del mundo entero tú sabes lo que están haciendo los gringos los gringos están retirándose para allá en santo domingo hay de todas oye me se están respirando porque saben que es un paraíso señores nosotros somos un pueblo alegre todo eso se va a terminar cuando soy que no entre y a lo que pasa es una vaina oye me déjame decir una vaina eso desgraciado el tatuito yo me estivo aquí eso de transero hasta coger miedo el turismo disminuye porque al menos se desgraciado aquí porque saben quiénes son ellos cuando eso hay que no se metan oye república dominicana es para abajo que va porque ellos mismos van a empezar como mismo debarataron a Haití van a hacer con nuestro país pero mi amor están sacando los dominicanos de los barrios y el dominicano no está mirando eso ellos adueñándose de nosotros cortando la mata los árboles lo están cortando los árboles quemando nuestros bosques no están quemando nuestras montañas señores y el dominicano mira yo a veces no quiero entrar a la like porque honestamente a veces no me siento ni bien por eso no quería entrar porque ya se me ya se me sale la garganta de hablar ellos están tan desesperados López Remedita que yo entré ahora a Tito y ellos están hay más de 15 o 20 haciendo like de tan desesperados ellos están tratando claro pero mi amor mira tenemos un pueblo de Dios que yo sé que el pueblo de Dios se va a empoderar y yo yo le creo yo le creo se pone el grande de Dios que vamos a votar por alguien oye Leona te diga una cosa y lo están terminando ya le oye Leona te digo una cosa leona oye te voy a decir una cosa ninguna ninguna de lado oye ninguna de lado pero yo prefiero oye yo prefiero como dominicano que siga que roben como siempre lo han hecho los políticos que roben pero que no jueguen con mi patria que no jueguen con el país que no jueguen con mi país que no jueguen con mi país que sacarlo pero bien ya no podemos hablar todos juntos mi gente que una persona nueva César buena buena noche César era como una muchacha no sé si era una muchacha César Emilio Félix Jiménez tiene el nombre de un hombre pero yo creo que una muchacha porque César va y quiere alguna participación si no comenzamos desde abajo de nuevo ya él tiene el internet malo que entró con otro país Michelle Michelle si puede ser que haya hecho lo que hace Ellis oye Félix subió a 200 mira como está artístico eso yendo el discurso mi gente hasta la pantalla hasta la pantalla y manténganse ahí manténganse ahí miren mi querido amigo hoy nuestra participación simplemente es de ciudadanos dominicanos porque hoy estamos hablando de nuestra de nuestro país en cuanto a las elecciones fíjense que yo yo tenía ahora mismo al evangelista que le entraron con toa y no pudimos y yo quería hablar y yo le porque no tiene que que va a decir tú con que te va a defender ¿entiendes? así que hoy hoy estamos hablando de la situación que estamos viviendo como ciudadanos dominicanos y que es lo que tenemos que hacer y por qué no debemos de repetir la misma historia con los políticos que ya han pasado por el y se han llevado el erario público y simplemente los que van a saquearnos que no han respondido a la necesidad del pueblo dominicano y por eso hoy estamos revelados así que seguimos hacia arriba Nelson buenas noches ¿cómo estás? si buenas noches Feli mi respeto para ti y para todas esas personas que están ahí en el live mira Feli quise subir porque quería compartir contigo yo hice una casa en el campo y la fui a entrenar el fin de semana y yo sé que por ahí por donde está mi casa pasan haitianos pero en ese fin de semana si yo te digo que pasaron menos de 800 dime hablador dime mentiroso nunca había visto oye yo nunca en mi vida había visto una inmigración tan grande como la hay ahora pasaron como 800 haitianos entre viernes y sábado de la semana pasada oye están adentro mira hay uno que está hay uno que está ahí en la pantalla que no se ve el que no se ve en la pantalla que baje por favor para que vuelva y solicite para que vuelva y solicite y sube porque suba porque michelle michelle ya bajó así que el que está ahí en la pantalla que está oculto que no se ve que baje para subirlo de nuevo mira también ese punto está bien lo que él dice óyeme y también lo que tiene en su casa de campo no van a poder disfrutarla ustedes no van a poder hacer como hace el dominicano en la casa de campo porque porque uno va a estar con cuatro ojos mirando quien es que va a hacer daño porque los haitianos están cogiendo hasta los campos los campos lo están cogiendo bueno gracias solamente quería decir eso me puede bajar no pero ya te va tan rápido Nelson que tú dices de las elecciones Nelson de las elecciones lo único que yo puedo decir es lo que han dicho los demás ahí hay una compradera de voto grandísima están los picapollos rodando en la calle las funditas de comida los 500 pesos y mira que yo he tratado de concientizar mucha gente y lo único que me dicen es nosotros no conocemos a Roque y no vamos a votar por desconocidos y lo que hablan es de eso que yo hay que darle su cuarto para poder votar y los partidos políticos repartiendo dinero rifando jipetas rifando motores no me amores que el gobierno no sabe señor y disculpen los dominicanos no son todos discúlpeme porque el gobierno no sabe que los dominicanos se venden por monedas entonces el problema como que lo están comprando dándole comidita coño dándole comidita vuelvo y le digo todito no están de acuerdo y disculpe porque no lo estoy analizando feliz lo único que yo sé lo único que yo sé que los picapollos chinos están contentos no podía los picapollos los picapollos chinos entonces tienen tienen su tienen su fiesta pero esos políticos esos políticos son tan fuertes que leonel fernández vino aquí a mi pueblo y en ningún momento yo espérate mira césar emilio primero ¡Gracias!